Buenas noticias para Luque, el ex médico de Maradona y para Kosachok, o sea, para el neurólogo y para la psicóloga, que el juez Martínez considera prescripta la parte del expediente donde se investigan los supuestos delitos de uso de documento privado falso y falsedad de certificado médico. A mí ya nada me sorprende, la verdad. Son personas que están, bueno, están sobreseguidas de esta causa que vamos diciendo ahora, pero hay una causa que es la de la muerte y ellos siguen trabajando y atendiendo como si nada, así que... Los buenos abogados que tienen Luque y Kosachok impidieron que llegue a juicio oral. Eso no quita que no sean culpables, Eso no quita que no hayan falsificado un instrumento público. Bienvenido, Fito Baqué, a Intrusos del Espectáculo. Después de esto nos preguntamos todos, ¿va a haber justicia para Maradona? Sí, sí. Yo siempre le digo que... ¿A pesar de...? Además de con mi mujer, con la verdad. Acá tengo que decir que hay punto para el saque, es decir, punto a favor de los abogados de Luque y Kosachok. Sí. Porque no es un tema menor este. Y punto en contra para mi amigo Baudri y mi amigo Burlando. Este es un tironcito de orejas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos tendrían que haber estado activando esta causa para que llegue a juicio oral. Porque esta es una causa chiquita, que es verdad el delito que cometieron. Kosachok hizo un certificado médico diciendo que Maradona estaba lúcido y vigil. Y no lo había visto. Ni lo vio. Dijeron que era ese testigo de Jehová, ni el choque vi, pero igual ella hizo un certificado diciendo que estaba bien. Claro. Luque presentó una firma falsificada de Maradona en la historia clínica. Entonces, esto tendría que haber sido un mini juicio oral chiquitito. Claro. Y entonces, las sucesivas apelaciones de Mischanchuk y la demora de la justicia. Claro. Y la demora de la justicia. Por eso es que yo les digo, y también ahora estoy convocando por este medio, ayer hablé con Fernando y hoy con Baudri. Yo tengo una resolución de cámara diciendo que vaya a juicio oral por jurados populares la enfermera. Sí. En quejas llegué, porque el Tribunal Oral 3 de San Isidro, no importan los nombres, nunca doy, me lo rechazó y me rechazó el recurso. Dijo, no, la Cámara no tiene que entender esto. Fui a la Cámara y le dije, por favor, fíjese, porque hay tres papas pritas que no sé qué están diciendo acá. La Cámara le dijo, vaya a juicio oral la enfermera. Entonces, cuando le digo, cumplan la orden de la Cámara, dice, no, hay un recurso de apelación pendiente. Los abogados van a entender. Le dije, pero usted me quiere aplicar con el propio recurso. Te termino. Que está revocado contra una resolución que dice que está apelada. Entonces, ahora la Cámara, de nuevo, le apelé. Fui a la Cámara, me dijeron que no fuera. De nuevo le dije, mira, los mismos tres papas fritas de antes están diciendo ahora, de nuevo, que no lo haga. Y le acaba de decir, haga el juicio oral por jurados populares para la enfermera. Y los otros siete con jueces técnicos. Ahí van a estar todos invitados, todos, todos los medios del mundo, porque va a ser oral y público. ¿Lobraste lo que querías? Sí, me falta una última. Sí, pero qué lucha igual, Fito. Ah, llego del 2000. Qué complejo la correncia. Pero voy a ganar, porque yo le digo al Departamento Judicial de San Isidro, a los fiscales, que ellos son la justicia. Yo soy un papa frita. ¿Cuál es el miedo? Que si ustedes quieren, para fin de año sabemos qué pasó con Maradona, marzo les doy para que se preparen, si quieren. Pero en 20 días vamos a ver qué pasó. Y todo, no, el oscurantismo de la justicia, todo es tenebroso, prescripciones. Pero por qué no. Por las apelaciones, si hay apelaciones y apelaciones están dilatándose. No, porque el abogado de Hanna, yo te pido perdón, Hanna, pero yo lo tengo que decir. Tu abogado está apelando que no vaya a juicio oral a la enfermera mientras vos fumabas marihuana con tu papá. O sea, no jodas, dejá, si vos no querés que yo te nombre, o me haces un juicio oral diciendo que es mentira lo que yo digo, o dejás que la enfermera vaya a juicio oral. ¿Cómo sabes eso que acabas de decir? Está en el expediente, Diego. Está bien, pero digo, ¿quién la vio a Hanna haciendo eso con el papá? Ella lo declaró, ella. ¿Por qué te crees que no salen o no me hacen un juicio? Si no, me tendrían que hacer un juicio. ¿Por qué Hanna no quiere que vaya a juicio oral? Yo estoy casado con la verdad. No entiendo eso. ¿Cómo? No lo sé. En la enfermera, digo. Yo no hablo con Hanna, pero le digo, miren, en 20 días se termina el juicio oral por jurados populares malados. En el otro va a durar un año, con una diferencia. A mí no me van a poder callar, ¿no? Porque yo hablo más que nadie ni nada por el estilo. Porque las pruebas están. Yo quiero que 12 personas del pueblo escuchen y la prensa lo vea. Yo lo autorizo y Dayana Madrid, que ha sido una... Fue la única persona... Perjudicada, ¿no? En todo esto. No ganó un peso. Todos los demás ganaron y van a seguir ganando y está bien. Perdió su trabajo. Perdió su trabajo. No trabajó nunca más de perjudicada. Ahora hace artesanía. Y demás. ¿Sabés por qué? Porque ella sabe lo que me dijo. ¿Ustedes saben que no habló nunca con ningún medio? No, no, es verdad. ¿Pero porque no la tomaron en ningún lugar? No. ¿Cómo Luque y la psiquiatra siguen trabajando? Esa dice que se le murió un paciente. Ella lo vive, de verdad. Claro. Y yo... Y lo sabe Dayana. Si tuviera que cuidar a mi mamá, que es grande, la contrataría porque es excepcional y lo van a ver en el juicio. Yo les cuento algo. Pero es injusto lo que le pasó a ella. Tremendo. Porque lo demás goceo. Te cuento algo. Lo de Luque. Todos hicieron negocios. Vamos a darle placebo a Maradona. Porque Maradona pedía pastillas, pastillas, pastillas. Y la psiquiatra, pastillas, pastillas. Dice, ¿por qué no le damos una marca de pastillas? Conté y contá. Que está en una canción de Los Redondos. Lo digo. Dice, vamos a darle un placebo. La enfermera le decía a la psiquiatra, vamos a darle un placebo. Pero está en los audios, está en la historia clínica. Por eso no me quieren en el juicio oral. ¿Saben otra cosa que les digo al tribunal, a las querellas pagas, a los defensores pagos? Que algunos defensores se opusieron a que vaya al juicio oral Dayana Madrid. Una barbaridad. Yo les digo, quieren hacer el juicio oral de Dayana Madrid dos, tres años después del juicio este. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque quieren callar y silenciar. Y yo les digo algo. No sobre mi cadáver, sobre mi matrícula, sobre una legión de abogados amigos. El juicio para Dayana Madrid se tiene que hacer en un plazo máximo de cuatro meses y tiene que durar 20 días. Se los digo a ustedes porque es una enfermera que hace cuatro años que está esperando juicio. Y el tribunal oral 3, y ahora estoy esperando una resolución de casación, pero el tribunal oral 3 de San Isidro, me viene demorando desde mayo, que pedí el juicio por jurado, desde que la Cámara le dijo que haga el juicio por jurado, que empiece los trámites, y suspendió, puso en junio, ahora puso en octubre, yo creo que no va a empezar en octubre el juicio. No tiene buena fama este tribunal igual. Sí, Dayana Madrid... Siempre han cuestionado los tribunales de San Isidro, no sé por qué, yo desconozco por eso. Esta es una oportunidad, tiene buena gente, pero en este caso no entiendo. Pero con diferentes causas, digo, siempre hay demoras, siempre hay como una tela de juicio sobre eso. Yo los tengo recusados nueve veces a los jueces, tres veces a cada uno. El primero porque una jueza levantó la mano y dijo, y no voy a dar nombres, y aclaro porque tienen familia, pero está mal lo que hizo, dijo, yo puedo. Y eran dos jueces y terminó, yo puedo. No, la justicia funciona en base a desinsacular, que es sortear. Entonces, había que sortear, y justo, está haciendo una tesis relacionada con esto, justo, pero no importa. Entonces, dijo, yo puedo. Y le dije, mire, usted está recusada por certero temor de parcialidad, por levantar la mano, y ustedes dos por aceptarla, porque ustedes dos tienen que ver que fue integrada... integrada, ¿saben lo que hicieron? Retarme toda la audiencia como si yo fuera un chico. Y yo tengo 31 años, yo el libro lo mastico y lo tiro. Y esta jocosidad que tengo, la misma tengo cuando litigo. Entonces, hicieron retarme porque yo lo único que dije, usted no puede estar. Le pido disculpas, no soy yo. Que te quiero hacer una pregunta, porque, viste, a veces uno que no maneja tanto los temas, se marea un poco con lo que va pasando en la justicia. Para aclarar y para poner la lupa ahí, ellos dos quedaron sobreseguidos por qué causa, por qué tema. Por haber hecho un certificado trucho y una firma trucha. Ni más ni menos. Porque el paso del tiempo... Sí. Ni más ni menos. Mirá, ¿de qué? Por eso te digo, punto para el saque. El paso del tiempo... Punto para el saque. Sí. ¿Está? Entonces, yo, a la alma... Marcela lo dijo, dijo, son buenos abogados. Lo dije, se lo dije. Vadín es buen abogado. Sí. Vadín. Fito. Por eso, Vadín es un genio, habla bien de la enfermera. Vadín, para callarme... Pero vos también sos un genio, vos sos bravísimo. No, bueno, pero yo ya te conozco en acción. Ya les dije, él tiene que defender... Esas frases como un lema. Sí. Estoy casado con la verdad. Pero él tiene que bailar con la mentira. Entonces, yo te lo dije. Y lo ganó. Claro. Pero, Fito... Contra mí, no. La Tauro siempre dice, si un día te tiene que defender alguien... Yo te digo, Fito. Sí, lo que pasa es que en esta instancia dilatan todo porque están constantemente apelando y apelando y apelando. Bueno, yo les digo, llamen al fiscal general de San Isidro, que no importa el apellido, pero llámenlo, yo le doy el teléfono, le mando un saludo, amigo, porque tengo aprecio. Díganle, escúchame, ¿por qué no vas a juicio oral contra Baqué? ¿Cuál es el problema que tenés de ir a juicio oral contra Baqué? ¿Qué? Porque la prescripción de... Perdón, la prescripción que presentaron las chicas, contó Karina, respecto a esta causa, ¿fue por las apelaciones que fueron interponiendo los otros abogados o por qué se interpuso la demanda ya con la acción prescripta? Sí, empezó a correr desde que se descubrió, llevaba un tiempo para atrás hecho, porque era la pandemia, era cuando lo tenían secuestrado, a Maradona Maradona, tuvo una etapa de secuestro. ¿Uno tiene la idea como para que algo prescriba tiene que pasar como mucho más tiempo? No, el tiempo máximo de la pena. De la pena del delito. Entonces, si tiene seis años y pasaron seis años, prescribe. ¿Y qué otras acusaciones puede llevar a pasar lo mismo? No, gracias a Dios ninguna más. Ninguna más. Pero parte del gracias a Dios es por Daiana Madrid, porque nosotros todo el tiempo... Yo les voy a un día, voy a hacer un documental, se los digo también, de todos los escritos que presentamos y todos los rechazos que tuvo esta defensa. Somos los abogados más ignorantes, los más papafritas, pero persistente es persistente. Marcela sabe que tengo una hermosa mujer muy bonita que la conseguí por persistente. Entonces, si conseguís, imagínense en esta causa, porque la verdad que uno trabaja por tres cosas en la vida como abogado. Por la plata, por el ego y por la gratitud del cliente. Puede faltar una de las tres, a veces falta la plata, defender a alguien que en este caso con Daiana. Pero el ego mío y la gratitud que yo tengo de esa mujer mandándome fotos, fue mamá recién ahora casi a los 40 años. Y aparte de un calvario el que vivió. El calvario que vivió. El que sigue viviendo hasta que no tenga justicia también. Te digo algo, nos ofrecieron plata de Telemundo para ir a Miami a que ella diera una nota. Y no quiso. Y no quiere. No ofrecieron, que yo terminé yendo, no por plata, a Noela Durso, un programa como si fuera en Telecinco, en Italia, que como si fuera Susana Jiménez. Es súper conocida, sí. No ofrecieron plata para que ella fuera. Dijo, yo no puedo ir a hablar. Yo estoy de luto. A mí se me murió un paciente. Claro. Y después se alejó de la... ¿Y las hijas de Diego alguna vez quisieron hablar con ella? No, al principio tuvieron una actitud hostil porque obviamente creían que habían matado al padre. Yo también la hubiese tenido. Después han variado su postura respecto a ella. Pero ahora yo las necesito a Dalma y a Janina. Yo necesito que ella hoy, después de este programa, yo en este programa logré que Maradona reconociera al hijo. Acá vino Junior y de acá habló el hijo. Yo lo convencí que viniera Junior, que en un momento dado había pelado el procesamiento que le mandé a decir, Junior, no sea papá frita. Perdónen que me vaya, pero en este programa yo logré que viniera Junior, que no quería venir. Vos eras el abogado de Junior. Claro, porque yo lo traje al Bailando. Y yo le dije, yo trabajo para vos, para que vos me eches. Porque el día que tu papá te reconozca me echás. Y efectivamente se pasó. Yo, porque si yo soy morla y viene uno, entra uno nuevo, lo agarro. Y lo bien que hizo morla y él en echarme y todo. Y es lo que hubiese hecho yo si venía otro abogado. Así que, pero no quiero recordar. Y ahora qué le querés decir a Dalma y a Janina. Y acá la necesito a Jana y a Dalma que salgan a pedir el juicio por jurado popular y contra la enfermera. Que escuchemos todo el juicio y que acusen si tienen que acusar. Yo no tengo ningún problema. Que acusen. Como también sé que van a pedir la absolución. Porque cuando escuchen todo, van a saber. Pero ¿sabés qué? Yo necesito en este programa, hoy, lograr el juicio por jurados populares para Daiana Madrid. Máximo. Marzo del año que viene. Entonces empezamos el 1 de marzo y el 20 de marzo sabemos qué pasó. Antes vamos sabiendo que hay un escándalo. Marzo del año que viene.